Noticias sobre salud pública, El País. En la actualidad, al 75% de los hogares no llega a agua potable, mientras que en las áreas rurales el 84% no tiene acceso a agua por tuberías, según un estudio del gobierno indio. ¿Qué es el organismo? Algunas de las claves para lograrlo se plantean en la Semana del Agua en Estocolmo.